Buenos amigos, estamos aquí en RadioItaliaNay.com con la receta del día. Hoy se van a preparar los espagueti y frutti de mare con los mariscos. Otro plato típico mediterráneo hecho aquí por el chef Raúl Sifuente. Entonces, amigos, esta es la oportunidad para probar un plato de pasta delicioso, delicioso con el sabor del mar. Lo dejo con Raúl Sifuente para aprender a cocinar italiano y hoy en tu mesa puedes preparar los espagueti y frutti de mare. Con usted Wilmer y Raúl para ofrecerles esta tarde un plato típico del mediterráneo. Primero, el espagueti al fruto de mare. Necesitamos, como siempre, para una porción un poco menos de 100 gramos porque esto, como llegan a los frutos de mare, sería demasiado abundante poner una porción normal que es de 100 gramos de pasta. Mientras tanto que dejamos cocinar la pasta, vamos a mostrar los ingredientes. Tenemos los calamares, langostinos, camarones, las conchas de abanico, el ajo, tomate, vino blanco y como complemento tenemos el perejil y el ají, que se puede usar como decoración. La sal va de acuerdo a la necesidad de cada uno. Freímos, hacemos un sofrito de ajos. Ponemos, sí, concha de abanico. Concha de abanico, calamares, está quemando, está quemando. Camarones. Camarones. Hemos puesto en la sartén los mariscos, que son camarones, langostinos, conchas, sobre el sofrito de ajos. Modificamos un poco con la sal, el vino para desgrasar. Un poco de tomate, tomate pasado, o sea, fresco, pero pasado. Aquí va el punto de evolución para que se amalgamen los sabores. La pasta de tomate es muy importante que no lleve pepas o semilla y cáscara. Para eso nosotros tenemos un filtro con el cual preparamos la pasta y se filtra exactamente lo que son las pepas y las cáscaras. Ya hemos puesto el tomate y vamos a poner los fideos. Los fideos siempre tienen que ser al dente, que hay que ser duros. Una sal de aguita para mezclar los sabores. Se están retirando las conchas de abanico para colocarlas al último y hacer con ellas una especie de decoración. Siempre procurando que los camarones queden encima para que tengan una mejor vista. Queremos adornarlo con un bajilimo para darle más color y un poco de perejil. Y el plato está terminado. Buen apetito.